¡Segi, suéltala! Me gusta el olor que tiene la mañana, me gusta el primer traguito de café Sentir como el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer Sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la caña cuando beso a mi mujer Sé, sé que el tiempo lleva prisa pa' borrarme de la lista, pero yo le digo que ¡Ay, qué bonita es esta vida! Y aunque a veces duela tanto, y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte con agua ardiente y tequila ¡Fuérale! ¡Brindemos por la vida! Me gusta escuchar la voz de una guitarra Brindar por aquel amigo que se fue Sentir el abrazo de la madrugada Y llenarme la mirada Y otro hermoso amanecer Sé Sé que el tiempo lleva prisa pa' borrarme de la lista Pero yo le digo que ¡Ay, qué bonita es esta vida! Y aunque a veces duela tanto, y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte con agua ardiente y tequila ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque a veces duela tanto, y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos cuida Siempre hay alguien que nos cuida ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Con agua ardiente y tequila ¡Ay, ay, ay!